Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es os voy a enseñar cómo es el BID Ato 3, el todocomino compacto 100% eléctrico de la marca china que acaba de llegar a Europa. Y ojo, porque os va a sorprender en muchos sentidos. BID es la abreviatura de Build Your Dreams, que se traduciría algo así como Construye tus sueños. Un mensaje super happy de una marca que va muy en serio. Es el mayor fabricante del mundo de vehículos enchufables y el segundo productor mundial de baterías para coches eléctricos. Este fabricante chino es todo un gigante dispuesto a conquistar el viejo continente. Este lenguaje de diseño se llama Dragon Face, cara de dragón para entendernos. Ya sabéis que los dragones son un elemento recurrente en la mitología china. Y yo tengo que reconocer que igual no tengo suficiente imaginación para ver la cara del dragón en la parte delantera del coche, pero sí que hay un elemento en el que veo ese detalle y es en el pilar C, que tiene como unas escamas del dragón en esta parte en color de contraste. A pesar de este guiño a la cultura china, el Ato 3 presenta un aspecto agradable y sin excedencias. Su estilo está pensado para el público europeo y ha sido creado por el diseñador alemán Wolfgang Ecker, que antes pasó por Seat, Alfa Romeo y Audi. Mide 4 metros 45 centímetros de longitud y está en pleno corazón del segmento de los todocaminos compactos. En general me parece un coche que es bastante atractivo y solo hay un punto que me chirría, que es la inscripción Will You Dreams puesta en el portón trasero. Me da la sensación de que vamos a ver bastante gente en los concesioneros preguntando si eso se puede quitar. Os voy a enseñar cómo es el interior de este coche, pero antes os voy a mencionar un pequeño detalle que me ha parecido bastante peculiar. Es la función manos libres de este coche. Tenemos una llave normal y corriente que no hace falta que saquemos del bolsillo porque podemos acceder pulsando el botón que hay en el tirador de la puerta. Y también tenemos una tarjeta NFC, que en este caso a mí no me han dado, pero bueno, tenemos una tarjetita al estilo de las que tiene Tesla, por ejemplo, que se posa sobre el retrovisor, hay un lector NFC y nos permite acceder al interior. Vale, la idea no está nada mal, pero solo está en este lado, tanto en el tirador izquierdo como en el retrovisor izquierdo. Si queremos acceder al coche por el otro lado, pues no vamos a poder hacerlo y entonces tendremos que sacar la llave del bolsillo. Así que es acceso a manos libres, pero no mucho. En el habitáculo los materiales dan sensación de calidad, se perciben atractivos a la vista y hay muchas zonas de tacto mullido. Pero sobre todo es un poco, vamos a decir, estrafalario. Sorprenden muchos elementos relacionados con el deporte. Las formas del sapecadero representan músculos en tensión, las peculiaridades de aire de forma cilíndrica parecen barras de pesas, el asilo de la puerta recuerda algún elemento de alguna máquina de un gimnasio, la palanca de cambios tiene el estilo de una pesa rusa o el reposabrazo central propone un diseño inspirado en una cinta de correr. Vale, el diseño puede ser un poco extravagante para algunos, pero desde luego resulta muy original. No hay nada que parezca genérico y da la sensación de que en B y D se han esforzado para hacer un habitáculo llamativo y con mucha personalidad. Es curioso como el exterior tiene un diseño bastante moderado, vamos a decir, y sin embargo el interior es muy divertido. Tiene un montón de detalles en los que fijarse. Aparte de lo que hemos mencionado, por ejemplo, también se puede ver el tirado de la puerta integrado en el propio altavoz o una de las cosas que más llama la atención, sin ninguna duda, de esta parte interior es el hueco que hay en las puertas donde se puede colocar una botella y está sujeto por unas cuerdas elásticas. Y esas cuerdas elásticas simulan el diseño de una guitarra. Aunque, bueno, no solo lo simulan, es una guitarra, porque cada una de estas cuerdas tiene una longitud diferente, así que emiten un sonido distinto. ¿A quién se atreve a tocar algo de Bob Dylan? La gama está estructurada en los acabados Comfort y Design. El nivel de acceso Comfort cuenta con un equipamiento de serie muy amplio, incluyendo un cuadro de instrumentos LCD de 5 pulgadas, un climatizador con bomba de calor, un enorme techo solar panorámico, una base de carga inalámbrica para smartphones, luz ambiental con varios colores o sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Los asientos delanteros están calefactados y tienen reglajes eléctricos, solo echando en falta que el del acompañante se pueda ajustar en altura. Por su parte, la tapicería de cuero tiene un tacto agradable y siempre viene en el color que veis en las imágenes, un poco de azul, un toque en blanco y detalles en rojo. El acabado de Design suma el sistema de apertura eléctrica del portón del maletero, una iluminación ambiental específica en los tiradores de las puertas, un purificador de aire para la climatización, una pantalla multimedia más grande e incorpora la carga bidireccional. Es decir, se puede usar la energía almacenada en la batería del coche para recargar dispositivos eléctricos, como una bicicleta eléctrica, por ejemplo. La pantalla del sistema de infronte de tenimiento del Ato 3 también guarda una sorpresa que pasa a desapercibir un premio de vistazo y es que esta nueva pantalla que veis aquí, de hasta 15,9 pulgadas, es giratoria. Si le damos a un botón que tenemos aquí, como podéis ver, se puede poner en horizontal o en vertical. Eso también lo podemos hacer a través del botoncito que tenemos en el volante. Es una peculiaridad bastante interesante que no vamos a encontrar en ninguna otra marca y que a mí me parece que está muy guay. La verdad es que la única función que tiene es simplemente ponerlo de una manera u otra porque te guste más o menos, pero cada uno de los menús está perfectamente diseñado para que se pueda ver de una manera o de otra. Eso sí, os tengo que avisar que cuando está en vertical, si lleváis gafas polarizadas, no se ve nada, pero en horizontal no hay ningún problema. A través de esta pantalla se maneja un moderno sistema multimedia con actualizaciones inalámbricas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. El interfaz es intuitivo de operar, con una disposición similar a la de un teléfono móvil y la navegación es muy fluida. Tiene indicación del tráfico en tiempo real, puntos de carga e incluso una representación en el mapa de hasta dónde podemos llegar con la autonomía actual. También muestra las imágenes del sistema de cámaras de 360 grados con una muy buena resolución y una visualización en tres dimensiones. Estoy francamente impresionado de lo bien que va todo. Esta es la segunda fila de asientos del Ato 3 y aquí vamos a encontrar bastantes elementos de confort. No está nada mal teniendo en cuenta en el segmento en el que estamos. Tenemos nuestra propia salida de ventilación, un parámetro más USB, que además hay una de cada, una USB A y otra USB C. También hay bolsellos tras los respaldos delanteros. Bolsellos que además añaden dos bolsellitos pequeñitos, que es algo muy práctico, porque si quieres colocar el móvil está muy bien. Y también hay un reposabrazos en la plaza central. ¿En cuanto a espacio? Para el espacio longitudinal hay mucho sitio. Para las piernas, este asiento está colocado para mi posición de conducción y ya veis que me sobra muchísimo sitio. Para la cabeza, hasta 1,80m más o menos, estaremos bien, incluso un poquito más. Yo como supero el 1,85m, pues al final voy rozando. Eso sí que es verdad, pero la verdad es que está muy bien. Y esta plaza central sí que es menos utilizable que la de los extremos. Algo habitual en este segmento. Al final es más estrechita, más incómoda, aunque es bastante blandita. Lo mejor, que no hay un túnel de transmisión que estorbe para poner los pies. Así que si queremos usar esta plaza en momentos puntuales, lo podemos hacer sin problemas. Y no hay ningún túnel de transmisión, porque evidentemente este coche eléctrico utiliza una plataforma específica para coches eléctricos. Veis que la llama E-Platform 3.0. Y ese 3 es el que da nombre a este coche. Se llama Ato 3, porque es la plataforma Platform 3.0. Y ahora que estoy hablando del nombre del coche, también os preguntaréis, ¿y lo de Ato de dónde viene? ¿Qué leches es? ¿Eso es un nombre que es real o de dónde sale? Pues Ato sí que es una palabra real. De hecho, es un prefijo que significa la trillonésima parte de algo. Es decir, un Ato 2, por ejemplo, es la trillonésima parte de un segundo. ¿Qué tiene que ver eso con B y D? Pues no tengo ni idea, para qué os voy a engañar. Pero el nombre viene de ahí, ¿vale? En cuanto al espacio de carga, la marca china propone un maletero de 440 litros. Un valor que está bastante bien en este segmento. El piso tiene dos alturas y debajo hay un compartimento adicional para guardar objetos. El volumen de almacenamiento puede ampliarse, abatiendo la fila posterior en una proporción 60-40, para alcanzar los 1.338 litros de capacidad. A diferencia de otros coches eléctricos, el Ato 3 no tiene un maletero delantero, a pesar de que debajo del capó parece que hubiera un poco de sitio para haberlo aprovechado. Ya estoy conduciendo el B y D Ato 3. Es un coche que solo se ofrece con una configuración mecánica, solo hay una versión, que lleva un motor eléctrico de 150 kW, que para entenderlo son 204 caballos de potencia. Tiene unas muy buenas prestaciones, de hecho hace el 0 a 100 en 7,3 segundos, que es un valor que está muy bien. Eso sí, no es como otros coches eléctricos, que cuando hay una aceleración son muy impetuosos, sino que B y D ha buscado que este coche sea más agradable de conducir y un poquito más suave. Entonces, cuando piensamos a fondo la aceleración es más bien progresiva, no nos pega esa patada que tienen otros coches eléctricos, sino que gana velocidad con rapidez, pero de una manera mucho más lineal. Así que, bueno, hace una conducción, lo que os digo, más placentera. Por lo tanto, es un vehículo agradable de conducir, bastante silencioso en general y bastante confortable también. La dirección tiene un tacto bastante bueno, además el nivel de asistencia se puede ajustar en dos niveles. Y la suspensión, bueno, me convence un poco menos. Es confortable, cuando vamos por superficies además bien asfaltadas, va muy bien, pero en zonas bacheadas es verdad que es muy rebotona. Entonces, en esos casos, las fluctuaciones de la carrocería son mucho más notorias y por lo tanto pierde agilidad. Pero bueno, es un vehículo que, lo he dicho, no busca ser muy dinámico, sino que ofrece unas buenas prestaciones para hacer aceleraciones y moverse con agilidad bien, pero no quiere ese toquecito deportivo que tampoco podríamos esperar en un todocamino compacto eléctrico como este. En la consola central tenemos un botón que nos permite cambiar entre los diferentes modos de conducción, eco, normal y sport. Hacen lo que se supone que tienen que hacer tampoco y hay grandes diferencias entre ellos, también es verdad. Otro botón más que nos permite poner un modo winter, un modo que nos va a ayudar a traccionar mejor en superficies deslizantes, por ejemplo, para que acelere con una mayor suavidad. Y aquí a la izquierda tenemos otro botón más que nos permite variar el nivel de regeneración. Es decir, este coche no tiene un modo B como otros coches eléctricos, pero sí que podemos ajustar la fuerza de regeneración, es decir, cuánta energía recupera en las deceleraciones, en dos niveles. Eso sí, hay un modo estándar y un modo alto. Hay una cierta diferencia, pero es cierto que no tiene una conducción de pedal único como tienen otros eléctricos. Es decir, que retiene, pero no retiene muchísimo. Sinceramente, yo he sido un poquito más eficiente con el nivel de regeneración estándar y luego ajustando con el pedal del freno. Pero bueno, lo he dicho, que al final es una cuestión un poco de gustos. Cuando vayáis por ciudad seguramente vais a querer tener la retención puesta en el nivel más alto. El gigante BID también desarrolla sus propias baterías. Las que empleé este coche se llaman Blade, que es el mismo nombre que tiene la película esta de vampiros de Wesley Snipes. No sé si os acordáis. Estoy pensando que a lo mejor no os acordáis, porque la peli tiene ya 25 años, lo que me hace pensar que muchos de vosotros seguramente no conocéis la película ni a World's Night siquiera. Y también me hace pensar que ya tengo una edad. La batería Blaze tiene una capacidad bruta de 60 kWh. Y es una batería LFP. Es decir, el material del cátodo es fosfato de hierro y litio. A diferencia de las habituales de NCM, que tiene una composición química de níquel, cobalto y manganeso, las baterías LFP tienen un rendimiento y densidad energético menores. Sí, pero a cambio son más económicas, más respetuosas con el medio ambiente, más seguras y tienen una vida útil mayor. Para que te dé una mayor confianza a una marca de la que probablemente no has oído hablar, BID da una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros para este modelo, que en el caso de la batería se extiende a 8 años o 200.000 kilómetros. La autonomía eléctrica homologada para este coche es de 420 kilómetros. El uso que estoy dando yo estoy haciendo un consumo en torno a 16 kWh a los 100, un poquito más quizá, que está bastante bien. La verdad es que es un buen resultado. Si haces una conducción muy eficiente, en esos mismos proyectos estoy rondando los 13, 12 y pico, que son buenos datos en líneas generales. Con lo cual, con una carga podemos hacer más o menos 380 kilómetros, un poco más o un poco menos, dependiendo del estilo de conducción y de lo que hagamos. Así que podemos estar cerca del valor homologado e incluso si somos eficientes vamos a conseguir ese valor de en torno a los 420 kilómetros. En carretera, evidentemente, cuando hacemos un viaje largo y vamos a ir a 110 o 120 y tal, pues el consumo va a estar por encima de los 20 kWh y ahí sí que el consumo va a hacer que tengamos una autonomía más reducida y vamos a estar en torno a 300 kilómetros, quizá un poquito menos. Aún así, no está nada mal para viajar. Y ya que estoy hablando de viajar, pues tengo que hablaros también del tema de la recarga. Por cierto, es que me encanta jugar con la pantalla. ¿Veis cómo se pone en vertical? Me estaría todo el viaje haciendo esto, subiendo y bajando la pantalla porque sí. Bueno, como les decía, el cargador de a bordo que tiene el Ato 3 permite una carga en corriente alterna de 11 kW, que es un valor normal, ¿vale? Es el que tienen la mayoría de los coches. Y en cuanto a carga rápida, creo que se nos ha quedado un poquito cortito este coche porque tiene una potencia de carga de hasta 88 kW. No me parece mucho. Ahora, a mí me gustaría que superase los 100, pero bueno, no está mal. Nos permite hacer algún viaje sin demasiados problemas, pero es verdad que igual tenemos que hacer una parada un poquito más larga de lo normal. La ventaja que tiene, al menos mi experiencia de uso, ha sido que es cierto que esa potencia no es muy alta, 88 no es muy alto, pero sí que cuando está cargando se ha mantenido cerca de ese máximo mucho tiempo. Porque hay otros coches que igual tienen un pico de carga mucho mayor, pero lo alcanzan durante un par de minutos y luego baja y al final te acaba cargando a 60 o 70. Aquí no. Aquí sí que es fácil que esté a 70 y tantos, 80, cargando de manera continua durante muchísimo tiempo, con lo cual al final se aprovecha mejor el tiempo de carga. Así que, como os digo, como coche eléctrico, la verdad es que está muy bien resuelto. Yo me quedo aquí jugando con las cositas durante todo el viaje que me va a entretener un montón. Es que la verdad es que me encanta toquetear todo esto. Es muy gracioso. Es algo que solo tiene BID. Hablemos de seguridad y asistentes de conducción. En otros tiempos, algunos productos venidos de China se caracterizaban por un escaso equipamiento de seguridad para ahorrar costes, pero ya no es así. El BID Ato 3 presume de haber tenido 5 estrellas en los test de Euroncap. La máxima calificación. Todas las versiones de este compacto eléctrico cuentan con aviso de cohesión frontal con frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de cohesión posterior, mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril, detector de ángulo muerto, asistente de luces de carretera, alerta de tráfico, cruzado trasero con frenado automático o un sistema de reconocimiento de señales de tráfico. No está nada mal. Desde luego, el BID Ato 3 resulta un coche eléctrico interesante y supera las expectativas. Y eso se debe también a que la marca no quiere posicionarse como de bajo coste, que es algo que solemos pensar cuando hablamos de coches chinos. No, aquí lo que quiere hacer el fabricante es luchar contra las marcas asentadas, contra las marcas generalistas. Y, por ejemplo, con este modelo va a enfrentarse a coches como el Hyundai con eléctrico o el Volkswagen ID.3, por poner unos ejemplos. Los precios van en consonancia con ese argumentario, claro. Así que el Ato 3 está a la venta desde un poquito más de 41.000 euros. Eso sí, sin contar las ayudas del Plan Moves. De todas maneras, en la web de motor.es podéis ver el precio de cada versión. También vais a encontrar las mejores ofertas, así que echar un vistazo. Y ya solo me quedo deciros que le deis a me gusta a este vídeo, os suscribáis al canal y nos vemos en la próxima.